Seguimos con Super Niko City Dos años después de la liberación de Super Niko City Oye Johnny y si vamos a por un todo rico Si porque quiero algo y además quiero salir del canal Vamos volando o en carro En carro estoy cansado de volar al canal familia rincón y volver hasta acá Y no renuncio jamás del aguardiente porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del aguardiente porque solo el licor es mi consuelo Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Oye Cachine Ya llegamos. Los demoramos solo 20 minutos. Espera eso no es. Doki. Doki eres tu. Si. Si soy yo. Y si preguntas que paso fue que en el 2010 al 2016 Todo era bien salía en todo en el 2013 hicieron un programa de yo y mi grupo Continuación del programa de 2010 que tuvo dos capítulos. Todo empezó en el 2016 Me sacaron de los comerciales Me sacaron de los comerciales, quitaron mis canciones y quitaron Doki y descubre Después en el 2020 quitaron mi serie después me vine sin dinero Como yo soy su creación. Todo el dinero. Es de ellos Pedir a menos hago para venirme Mi viaje era para Bogotá pero el avión se desvió y acá estoy Busque trabajo y acá no hay Johnny Vaya a comprar tres todos ricos Yo te espero aquí Bueno Doki yo te entiendo Debe ser difícil después de tener fama que todos te quieran Yo hasta ahora estoy intentando entrar a la fama es difícil entra Como volver Y el mundo nos reunió para empezar de nuevo Ah 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 por siento soy Super Nicolás Y esto es Super Nico City la ciudad donde vive Youtubers Lonquendos y sus asistentes Y Doki que dices Yo necesito más asistentes te unes Perdón No te reconocía pero bueno si acepto juntos podemos hacer más que Discovery Kids Y además Con tu otro compañero vamos a hacer grandes Lo vamos a vencer A partir de hoy vamos a hacer un grupo de fuertes y capaces de subir de nivel Yo no lo diría mejor Si escucho Johnny Venimos dos Los vamos tres Si tuvimos el 15% con Doki por mínimo el 50% Doki Sube tus cosas Que nos vamos Dos Días después Super Nicolás Jugamos FIFA 19 Como Johnny No sabe jugar yo cuando estaba en la USA con Discovery Kids Jugaba con el equipo Doki y eran buenos Yo Siempre les ganaba 7 A 2 Yo tenía una propuesta Al Discovery Kids de un torneo de FIFA y el no acepto Dijo que eso no eran para niños Y ese programa de 2012 si era para niños ese programa es de verdad La perdición de Discovery Kids le va a pasar como los Discovery Kids de otros países Bueno Pero te calma Tú no me vas A ganar jajajajajajajaja te va A pasar lo que no te imaginas Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2 En pantalla señoras y señores Tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar La canarinha que hoy formará con este equipo Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera Y ponen el mismo equipo en la cancha Al mismo planteamiento Un 4-3-3 Que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido A darle la pelota Impresionante el duelo individual que nos espera Messi frente a Neymar Que van a enseñarnos hoy Mario Y bueno mirá Fernando Luño te puedo decir que Messi es Y así patea Con Messi Un gol que... Un gol que... Llega el el significado de Angelina Usted no tiene ningún es Senado Llega el el ple foi Y así patea Con Jesús Ese es el Salvador El aliento para el rival de la misma manera Con Jesús Y así patea 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 Más Y así patea Llega gracias al líder de este equipo Ya era hora que marcara Porque lo estaba buscando Y era el momento justo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Neymar Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se le fue el balón Así nomás Rakitic Leo Messi Balón interceptado No han completado la jugada Fácil recuperación del balón Suárez por el costado Atinto con el pase Bueno Nadie para ir a buscar el centro No llegó nadie Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahora Rakitic Serdi Roberto Llegó a la Bochalar Y la rechazan Una nueva oportunidad En ataque para el Barça Y tiro de esquina Dembélé que manda La pelota a la olla Clement Lenglet Ahí va habilitado para definir ¡Cabeceño! Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Hay que tener calidad Para ponerla ahí Mirá que era complicado Vio el hueco Al lado del palo izquierdo Y bien atrás del sur Líneas aéreas Líneas aéreas Dembélé ¡Lenglet! Es increíble Lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Se equivoca ¡Va la entrega! Ahí la lleva Neymar Llegó preciso al robo del balón Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Después le dicen Que los compañeros son nosotros Por favor Busquets Luis Suárez ¡Magnífica asistencia de Suárez! Y ahí se viene Colorín colorado El ataque se ha acabado Neymar Saque de costado Para Brasil Neymar Interceptando el pase Rekic El pase que le llega a Messi Va a levantar la pelota Ojo con esta Que viene Brasil Con todo Ojo que se viene la contra Más claro que el agua La tiene Se viene solo No te vayas que SuperMircoCity Vuelve en unos minutos Con los ánimos por la nube Después de esa primera victoria Ahora quieren Arrancar la temporada De 2-2 El siempre gana No se podía equivocar A ver quién lo patea Leymar Leymar frío Como siempre Demostrando que nació para esto Peses empatar Se ve el zapatazo Gol 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 O hacer más cosas Wipame Estos como que son caos Este porque Nosotros no Hace vuelta No por mes Jugando con SuperNicolás Lunes a viernes 11 a.m Solo en este canal SuperNicolás SuperNicolás Cantando ya son 4 temporadas Ibas a cambiar Yo todo esto tenías Mi confianza Y eso Interregional mexicano Canta feliz Acaso está usted Femo Canta feliz Hoy vamos a Varte A ver Tiz y ya Que es como nuestra Personadita Con mucha Veo Citan Bien triste Pasado Muchos años ya Desde Desde Que me dijiste Adiós Cierto No fue mi intención No Sé que fue mi O De Desarficación Troto Desarque a Dios SuperNicolás Cantando Temorada 4 Estrenó este sábado 4 de febrero A las 6 de la noche Solo acá SuperNicolás Dar Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno en el juego que hemos visto. Número 10, Leo Messi. Era buena la intención pero les cortan el balón. Leo Messi. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahí se viene y si se anima no clava. Ate y le pega con un tubo. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Gerard Piqué. Esa es para Brasil. Suárez. A Isaac que demanda para el Barça. Y van requitits. La tiene y está. Y el árbitro está pitando otro penal en contra. Este equipo. Esto es penal y ya tiene amarilla. Amarilla más amarilla. Roja a la calle. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Ahí está. Ahí está. Ha cumplido con la tarea Marito En un penal hay un 50 y 50 ¿no? Esta vez gana el 50 de que patea Ahora están festejando a puro ritmo de samba con ese marcador Rakitic Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Esa pelota no es más de ellos Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Luis Suárez Ahí lo busca la Bici Parecía voy en el centro pero terminó un rival Neymar Le quedan 20 minutos al partido Busquets Fácil recuperación del balón Buena ocasión desde la pelota quieta para Brasil Neymar Valor interceptado, no han completado la jugada Ojito ahí, y ahí le pega la pelota ¡Qué forma de fallar, María Alberto! Digo, por fin, ya se perdieron Parece que ha confundido los colores de la camiseta Neymar Neymar Interceptando el pase Y va a probar Se mete en la trayectoria de la pelota Y otra vez ahí viene el Barcelona El público se levanta Ahí se viene y lo va a tener El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Con la pelota Sergio Busquets ¡Qué buena pelota! ¡Buen disparo! Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina ¡Qué panero deprotor! ¡Esa afición! Está más claro que el agua La tiene, se viene, suelo, se viene, se viene ¡Pegó en el palo! Apareció uno de los grandes amigos de los arqueros El palo y el balón que termina en manos del portero Así como viene el partido, será un final delirante Recepción y pase, buenos fundamentos Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Suérez la tiene Se saca la pelota de encima ¡Gracias! 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 El corte que llega al área Riquitiz Neymar Lionel Messi Luis Suárez Le están sumando dos minutos de agregado A si tengas ganas no podrás vencerlos Son increíbles las cosas que del fútbol Mario en el descuento lo han empatado Mira no es sorpresa ni mucho menos porque este equipo había hecho todos los méritos para conseguirlo Para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este Final del partido